Continuamos señores, continuamos después de la pequeña plática con Adán. Ponte la cámara. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener que desactivar unas cosillas. Todo tipo de mecanismos, pero yo que sepa que hay bastantes enemigos. Si hablo de enemigos, empezamos con el primero. ¿A quién le gusta el fuego? A mí no. Lo voy a hacer de la manera más rápida posible. No tantas muertes. ¿Maquinitas? Se divertían bastante estos... Me parece que nomás están dando sus lujos. Perfecto. Ok, bien. Qué buena granada. Porque mi equipo hace algo bueno. Aparte de yo. Ándale. Sí, hay uno. Apágalo. Y uno menos. ¿Qué noto? Apágalo. Lo apagué yo. Mira más ese contexto. Me vio el otro. Oh, ¿quién tiraron? A Sam. El último. Es que no hay nada. Wow, ¿en serio? ¿Qué medio cartucho para esto? Bueno, ya está. ¿Qué no? ¿Y si le pongo a todos esos boomers? ¿Qué pasará? El arma más inútil que tengan. Un frango tirador. ¿Qué quieres con el frango tirador? Y recogerás algo después. Vamos a ver. Arcus, el Milstrom aún funciona. ¿Qué pasó? Tenemos que apagar el puto cacharro. ¿Hay más fuentes de alimentación? Los locos deben tener un sistema de emergencia en otro lugar. ¡Mierda! Tardaremos horas en encontrarlo. Torta el refrigerante. Y se desactivarán los generadores. Aunque provocará una explosión tremenda. Por mí, estupendo. Vamos, busquemos las válvulas. Marcus, tendrán que salir de ahí deprisa. Tranquilo, papá. Lo haremos. No sé ustedes, pero ¿vienen esa buena toma de Anya? Muy interesante. Uy, las cuevas. El tornado. O el huracán. Aquí viene lo feo, ¿eh? Ahora sí, yo creo que sí me deja pinta de haberme... De no haberme traído. Boomer. Secundario. Vale, prepárense con esto, ¿eh? Miren las muertes. ¡Quítate, sorbo! Vamos, hay que desactivar esto. Vamos, hay que desactivar esto. Uno menos. Oh, son cinco. Y ahora hay que lidiar con esto. Muerto. 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 Ok. Hay demasiadas granadas por lo que veo. Voy a guardar el boomer por los cancos. Perfecto. Giramos. Vale. Lo maté, no creo, ¿verdad? Muerto. Falta uno ahí de la orilla. Voy a seguir vivo. Muy bien. Somos geniales. Ok, ahí viene el Cantus. Ahí viene el Cantus. Te... Nos cayó. Ahí viene el Cantus. Ahí viene el Cantus. ¡Fóquete! Le di un parálisis. ¡Qué tal! Dios mío. Muy bien. Cabeza. No sé si escucho en Serapy o... ¿Qué será? Me preocupa mucho eso lo que estoy escuchando Ha habido granadas Las voy a tomar No me digan que hay que volver a subir Y sería muy feo Ok, se pegó la arma Muerto Hay que matar a todos porque si no Luego se nos atraviesan Es un caos ¿Alguien va a aparecer acá? No, hay boomer abajo de mí Bueno, a todas de mí Muy bien Muy bien Cabeza Escucha a Trocantus Pegar granadas es mi nombre ¡Ay! Se atoró, se atoró, se atoró Ya no sabe qué onda Ya no sabe qué onda Ok, no sube, no sube, no sube Ok, se queda Pensando Si subir o no subir Ahí estoy No me va a dejar subir No se pone esto Ahí Pegada Callas Muy bien, somos geniales Yo quería tomar la granada Pero desactivamos, desactivamos Ok, vamos bien, no hemos muerto Cada vez que digo eso, morimos Es un elevador, un ascensor No Ah, la salida, señores Terminado Ok, esto no me va a gustar, pero vámonos No sé por dónde ir Soy mi hijo, voy a morir Necesito a Anya para mi vida Necesito a un hijo llamado JD Mi señora se va a morir Al mínimo lo voy a gozar No tiene ni idea Ay, ay, ay Sigue el fuego, sigue el fuego Ay, ay, ay No, pero aquí no es Sigue los muñecos, sigue los NPC Sigue la IA, sigue la IA Sigue la, Dios mío Anya, qué buena toma tienes Con esto pasamos Dime que he terminado, dime que he terminado No, no, no Marcos, ¿estás bien? ¡Marcos! Estamos bien, papá. Espera. Ah, vaya. Miren eso. Verano instantáneo. ¡Ania, a gol! ¿Baird? ¿Me recibe alguien? ¡Hey! Oímos esa explosión a cinco kilómetros. ¿Se divierten? Verde, ¿dónde estás? ¡Estamos entrando, nena! ¡La marina está aquí! ¡Carajo! Encontraron la R.E.W.I. ¡Es un barco! ¡Sí! ¡Nos hemos reunido con nuestros colegas independientes, nena! ¡Es hora de ir a aplastar la arma! ¡Rebaradla! Sí. Vamos a hacerlo. ¡Jo! ¡Suscríbete! ¿Saben? Esperaba flores Una banda de música, tal vez, no sé, algo Ajá Hey, ¿dónde están Dom y Dizzy? Dizzy llevó el submarino mal adentro Dom Dom no lo consiguió No, no, no Alguien va a pagar, alguien va a pagar por eso Nos trajo hasta aquí, vamos a terminar esto Sam, Jace, vuelvan a la nave y ayúdenlos Infórmenles dónde desembarcan las tropas Pero, Marcus, nos necesitas aquí contigo, ¿no? No es negociable, amigos, en marcha Oye, Sam Ten mucho cuidado ¿Oíste? Sí Tú también, Bert Listo Nos dirigimos a la torre principal Aquí termina esto De una forma u otra ¡Gracias! 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 Previously petrol